En el Blue Martín, nos dijeron que no ofrecerían declaración alguna sobre lo que sucedió. En vez de eso, el jefe de seguridad nos conminó amablemente a irnos, amenazando con llamar a la policía. Quien no es un oficial cualquiera. Así que esos son los temas que estamos mirando, también. ¿Hay otras cosas sobre este oficial? Hay otras cosas sobre este particular oficial. ¿Por qué? 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 We're from New Jersey, we're always in New York City, so we can walk around holding hands and kissing. El trance de la familia cabeza, del novio de Luis Fernando, no ha terminado aún. Sobre el arresto del Blue Martini, se estableció una fianza que lo dejaría en libertad. Sin embargo, por estar arrestado y ser extranjero, apareció la oficina de migraciones. Bueno, él no está libre en este momento simplemente por el asunto de inmigración. Todos los nacionales que van presos, inmigración, casi en todos casos, ellos ponen un hold, que no lo deja salir con una fianza normal. ¿A qué se refiere con un hold? Hold es como un pedido de inmigración para la cárcel que diga, no lo dejes salir con la fianza hasta que nosotros determinamos lo que vamos a hacer con él. ¿Ese es un procedimiento normal de migraciones, poner un hold, una retención? En casos de extranjeros, sí, de gente de otro país que no están, que pueden probar que en el momento están ilegales, 100%, sí. Ok, esa es la razón por la cual él no está libre. Correcto. Porque si fuera americano y tuviera estos casos... Estaría libre porque ya el juez dio una fianza, ¿me entiendes? ¿Cuánto es la fianza? 2 mil dólares. 2 mil dólares. Ok, y en lo que se puede informar, hasta donde se puede informar, ¿él es un peruano legal aquí en Estados Unidos? No puedo informar eso, pero te puedo decir que él entró con una visa legalmente al país.